Agenda de la Carta, todos los jueves de 19 a 21. Agenda de la Carta, por RealPolitik.fm ...del otro lado a Oscar Álvarez, fundador del colectivo de vecinos autoconvocados Vida Árbol La Plata. Pero antes de pasar con él, vamos a hacer una brevísima introducción, ¿no? El 29 de agosto se conmemora el Día Nacional del Árbol, establecido así desde 1900. En este marco, a lo largo de la semana, el Foro en Defensa del Árbol de la Plata invita a participar de una serie de actividades públicas y gratuitas, algunas virtuales y otras presenciales, para concientizar sobre los beneficios ambientales, climáticos y sociales del árbol para la calidad de vida de los habitantes de la región. Sin más preámbulos, Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se te ve un poco oscuro y creo que me avisen de producción que te alejes un poquitito del celular o la cámara, no sé. Ahí va, ahí va, perfecto. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Y bueno, tenemos, como venía comentando antes de sacarte al aire, una serie de actividades que se van a estar realizando mañana viernes a partir de las 19 horas. Contanos en detalle, o sea, no contanos a mí, sino a quienes nos están oyendo, a la audiencia, en qué consisten y cómo ha sido la organización hasta el momento por parte tuya y también del colectivo. Bueno, nosotros estamos, a partir de mañana, haciendo varias actividades en la ciudad, conmemorando, como decía recién, bueno, el día del árbol, que para nosotros es un gran tema, muy particular en esta ciudad, y bueno, que este año nos hemos agregado actividades en función de una realidad que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, toda esta situación pandémica nos hace, de alguna manera, reflexionar sobre la importancia del medio ambiente, la calidad del medio ambiente, la calidad del aire urbano, la oxigenación. Bueno, lo importante que es ligarse con calidad de vida a la ciudad y evitar prácticas de alguna manera nocivas, ¿no? Que se iban produciendo, se están produciendo todavía este año, hemos visto que no ha cambiado demasiado esas prácticas, que realmente son destructivas. Digo, muchísimas talas de árboles, muchísimas podas, entre comillas, inmutilaciones. Bueno, toda una situación que nos preocupa al colectivo de vecinos, porque creemos que no es la manera de encarar la gestión del arbolado público. Yo agradezco a ustedes que, bueno, se ocupan también del tema, que difunden, lo mismo otros medios, pero realmente hace falta una movida más grande, porque el problema es grande, digo, ¿no? En unos cuantos años más nos vamos a quedar sin arboleda histórica, este paso. Y por otro lado, con el cambio climático, hemos visto que hemos tenido ya pruebas de grandes desastres, como fueron las inundaciones en el 2013, como también hubo otra en el 2009, y bueno, creo que es importante que las autoridades se concienticen de esta situación. Esta es la realidad, que estamos con actividades mañana de plantación, vamos a plantar en la Rambla de 72 y 1, cerca del Hospital San Martín. Todos los que se quieran acercar serán bienvenidos, es a las 14 horas, tenemos ya los arbolitos, tenemos herramientas, tenemos, bueno, tenemos casi todo para plantar ahí una serie de árboles. Luego, posiblemente vayamos a otro lado, si nos sobran árboles y vemos que la concurrencia es buena, seguiremos plantando. Bueno, eso por lo pronto mañana viernes. Después el domingo tenemos más actividades, a las 13 en Plaza Moreno, 12 y 53, una exposición fotográfica, mostrando la realidad que tenemos, la realidad urbana forestal, y debate, una charla, y bueno, vamos a encarar algunos temas lindante al tema arbolado, como es el tema de espacios públicos, como es el tema gestión del arbolado, cumplimiento de las leyes, bueno, con todos los que se acerquen. Hay bastante gente comprometida. Después de la noche, tenemos 19.30, una conferencia virtual ligada al arte, los pinos, los pinos en el arte, es toda una actividad que realmente nos va a llevar a una buena experiencia, a ver cómo en todos los tiempos se ha considerado a este árbol y a casi todos los árboles, de otra manera, con otra óptica, con otra mirada y con otros cuidados. Esto lo va a dar la licenciada en arte, Fabio Cana, ella es docente en Capital Federal, en Cava, y se comprometió, bueno, a disertar. Y el lunes vamos a hacer una jornada de visibilización frente al municipio, en Plaza Moreno también, y a entregar un petitorio a las autoridades, a ver si podemos entendernos, dialogar sobre las buenas prácticas, ¿no? Me parece que esto es muy importante, la posibilidad de diálogo, de entenderse y de cambiar la realidad de podadores que no tienen conocimiento. La provincia de Buenos Aires está dando cursos de poda y no se aprovechan. El Ministerio de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Producción. Y bueno, todas estas cuestiones queremos nosotros, con la ayuda de los concejales, ver si se puede revertir. Por eso está buena la difusión y que, bueno, ustedes nos den una mano y todos los medios, ¿no? Tal cual. Y en esta línea, Oscar, algo que mencionabas, ¿no? Sobre todo respecto a la poda y al drama que está viviendo el medio ambiente hoy en día, más allá de que es, digamos, responsabilidad de la sociedad en su conjunto, vamos a sectorizar la cuestión y centrándonos en la ciudad de La Plata específicamente. ¿Cómo crees? Podemos hablar de una gestión o de varias, ¿no? Pero, digo, a nivel municipal, ¿crees que se ha ausentado la gestión en cuanto al tratamiento y al cuidado del medio ambiente? Sí, nosotros creemos que no está a la altura, todas las prácticas de acciones que se han hecho han sido inútiles o sin conocimiento, contradictorias, e incompletas muchas veces, ¿no? Digo, por ejemplo, en el tema, no solamente del arbolado, en el tema recolección de residuos, todo lo que es tratamiento de residuos, en el tema obra de mitigación contra las inundaciones, quedó hecha una etapa y las otras no, por lo cual nos configura también ante una situación igual al 2 de abril que tuvimos, una situación incierta y de peligro. Y con el tema arbolado lo mismo, digo, no se aprovechan las posibilidades, los recursos que tenemos humanos con buenos profesionales, con la Universidad de La Plata está brindando conocimiento con mucha gente, muchos colectivos de vecinos en todos los barrios que quieren a las plantas, que aman a los árboles, y que, bueno, tampoco mejora la calidad profesional de los podadores. Los podadores realmente no tienen conocimiento y terminan mutilando al árbol, el árbol enferma, después entra en un ciclo donde está más cerca de la muerte de ese árbol que de ser salvado, o empiezan a crecer muy mal formados, ramillete de gajos, ramas sin forma, ya pierde la copa, y lo importante es que la copa del árbol ya no se vuelve a recuperar. Y, bueno, vos sabés que un árbol no se puede volver a tener en su mejor dimensión en dos años, ¿no? Un árbol de 30 años, bueno, exige tiempo después para volver a lo mejor que era ese ejemplar. Y, bueno, no se da en esas situaciones. Lo mismo con la gestión de plantación. En octubre del año pasado se plantó y no estuvo organizada la política de riego, ¿cómo es la gestión de riego? Entonces más de la mitad murieron esos arbolitos. Y, bueno, los vecinos impotentes, ¿no? Porque si bien algunos vecinos nos acercamos en cada barrio a rear, bueno, a mitigar un poco esta situación de falta de agua de los arbolitos, el tema que no alcanzó, porque se plantaron como mil, o más, creo. Y, bueno, no, no, muchos vecinos ni sabían que estaba la plantación. Así mismo en el bosque, ¿no? Muchos vecinos, o muchos, a veces, muchos meses no recurren a esa zona, no pasean, no van, no saben. Otros, por ahí sí, nos dimos cuenta y pudimos colaborar con el riego. Pero realmente fue insuficiente con esos meses de plantación. Así que pedimos que el municipio también se haga consciente de esa situación, de que no solamente es plantar, sino cuidar la arbolera, ¿no? Con el riego, con la atención fitosanitaria, bueno, con todo lo que demanda, colocación de tutores para que los vientos no los inclinen y los malformen. Bueno, entonces esas cuestiones para nosotros son muy importantes. Perfecto, Oscar. Bueno, estamos ya sobre el final. La verdad que se nos hizo corto este espacio, pero gracias por el espacio. Y tener en cuenta, ¿no?, para los que nos están oyendo, que en nuestro portal de noticias www.grupomiradacritica.com vamos a estar haciendo un seguimiento y subiendo las distintas actividades que se realicen a lo largo de esas jornadas. Nosotros vamos con todo, ¿no?, para concientizar, sobre todo, a la sociedad y para que esto se divulgue, para que se difunda. Y con mayor dedicación de la que se viene realizando hasta el momento, se cuide el medio ambiente, que es tan importante, ¿no? Como bien decía Oscar, dentro de algunos años a este ritmo nos vamos a quedar sin la arboleda histórica de la ciudad de La Plata. Así que deberíamos no solo ponernos las pilas, los ciudadanos, sino también la dirigencia. Sí, bueno. Agradezco a ustedes que se ocupen también de dar una mano con el tema y volvemos a invitarlos, ¿no?, para mañana plantación, el domingo 13 horas y el lunes también. Estaremos en la puerta de la municipalidad entregando un petitorio al señor intendente. Esa es la actividad que se viene estos días. Perfecto, Oscar. Bueno, estábamos al aire con Oscar Álvarez, quien desde el grupo de vecinos autoconvocados...